Bienvenidos señores y señores, les habla Paco González y Manolo Lama. Hola Manolo, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Podemos ver el equipo que saldrá como local. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. ¡Vamos! El partido se pone en marcha con el saque de centro. ¡Dispara! La defensa despeja al centro sin consecuencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Ojo que va a tener problemas a la... ¡Oh! ¡Contra el poste! La juega la banda intentando abrir espacios en la defensa rival. La imparece Mohamed Ali como mete los puños. El esférico Valeria envía el balón lejos de la zona de peligro. ¡Mamma mía! Acaba con el peligro. ¡Pelotazo arriba! El balón sale del terreno de juego. ¡Será córner! ¡Ha conseguido meter un buen centro! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡El centro busca el área! ¡Envía hacia adelante para despejar! ¡Venga Alfalad! ¡Pasa el balón al portero! ¡Ha visto a un compañero solo en el otro lado! ¡Y le ha metido oxígeno a la pelota! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Sale a por el balón! ¡Venga Alfalad! ¡Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda! ¡No aprovecha en el centro! ¡Y es el turno de los rivales! ¡Quiere batir al portero! ¡El tiro es horrible y sale desviado! ¡Parecía seguro que iba a marcar en esa acción Manolo! ¡Berisa! ¡Paco, qué crees que vamos a ver de él en el partido de hoy! A su indiscutible aportación ofensiva hay que añadirle el trabajo defensivo. ¡Es perfecto para equipos que quieren empezar a defender en campo rival! ¡La defensa parece tener la cabeza en otro sitio en el día de hoy! ¡Tenemos otro Orsay! ¡Justito me parece Ruiz! ¡Y estaba adelantado por muy poco! ¡Pero aún así no tenía ninguna ocasión de marcar gol en esta jugada! ¡Bien pitado querido! ¡Qué bien ha visto! ¡Madre mía! ¡Para dónde el portero! ¡El balón sale por la línea de córner! ¡Le pega con la cabeza! ¡Mira no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza! ¡No me extrañas! ¡Saltó demasiado y no le dio bien! ¡Qué ocasión! ¡Qué ocasión! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Eso puede acabar en gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Una definición plena de criterio! ¡Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene! ¡Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador! ¡Valerie! ¡Esa falta podría ser sancionada con tarjeta! ¡Que saque más rápido! ¡Puede haber peligro! ¡Puede haber peligro! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Puede ir dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Consigue otro gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De momento está marcando los goles a pares ¡Pare! Parece estar en gran forma sin duda Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0 ¡Gol, gol, 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 gol ¿Qué pone la pizarrita, Ruiz? Dos minutitos de descuento. Una gran ocasión. Gol, 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 gol. Le dan el cuerpo y va para adentro. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. El partido cada vez está más desequilibrado. Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. Llegamos al segundo tiempo y uno de los dos. El equipo está claramente más despejado que el otro. ¡Valerie! ¡Venca el Falar! ¡Fregan por el balón! ¡Le ha concedido espacio! ¡Esto promete! ¡Quierre batir al portero! ¡Valerie! ¡Atención, que la tiene ahí! Oye, se la ha jugado con un disparo casi casi desde las nubes. Ha marcado otras veces desde posiciones similares, Manolo. Parecía seguro que iba a marcar en esa acción, Manolo. ¡Qué centro con efecto! ¡Ahí ha estado extraordinario, conjurando el peligro que no era desdeñable! ¡Vale! Veamos una nueva repetición del gol. ¡Ese centro es para el guardameta! ¡Ese centro es para el guardameta! ¡Valerie! ¡Le arrebató el cuero! ¡Ahí está la recompensa de su perseverancia! Mira, perdona Paco, nos enseña en la parada de nuevo. El tiro no es malo, pero el portero respondió con una magnífica intervención. Prolonga la jugada con un pas. La despeja de la zona del peligro. El árbitro señala saque de banda. No quiere problemas y atrapa el cuero. ¡Qué bien, Paco! El árbitro ha parado la jugada. La jugada. El colegiado Pita Falti podría sacar tarjeta. El árbitro Pita y tiene claro que es cartulina amarilla. Le pega hacia puerta. El arquero no necesita emplearse a fondo. Envía un buen centro hacia el área. Se la quita de encima. Valeri. Le golpean el poste. Muy bien, ha conseguido despejar. Se ha ido por la línea de fondo. Encuentra espacio. Busca la portería. ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red. Buscará el hat-trick. El marcador es cada vez más contundente. ¿Cuánto añade el colegiado, Antoñito? Tres minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. No ha sido una entrada limpia. Ha pitado falta, pero no le muestra la cartulina. No era fácil atrapar ese balón, pero no se ha arriesgado a despejar. El árbitro señala el final del encuentro que termina con 4-0. Era un encuentro de máxima rivalidad y todo auguraba que iban a saltar chispas, pero pocos esperaban una superioridad tan contundente, Paco. La verdad, Manolo, es que les han pasado por encima. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Gracias!